Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal el rey de los caminos, el día de hoy estamos finalizando un contrato que hicimos aquí en este terreno, en el terreno 8 al parecer, a ver déjeme checar, así es, acabamos de trabajar en este contrato, en el contrato 8, en el campo 8 perdón, nos pagaron 54 mil 468 y pues también nos dieron una muy buena bonificación amigos, muy muy buena bonificación que nos dieron, miren, trae 10 mil 856 litros y este, pues utilizamos este Mac, ya lo vieron que hermoso está, trae 3 ejes, 1 de dirección bueno, no es de dirección, ah si es de dirección, es que descargué otro mod igual, muy parecido pero de un W900 y es en otra guía, pero pues este si trae, acabamos de rentar, de rentar también la clase, nos salió bastante cara la renta de esta cosechadora y pues ahorita vamos a aprovechar, nos pagaron 52 mil pesos, 52 mil dólares por cosechar este terreno de 38 hectáreas, la verdad es que me equivoqué aquí porque este de 6, el 6 perdón, tiene 40 hectáreas y creo que lo vamos a comprar para aprovechar amigos, déjenme ver si ya se puede trillar, a ver, este es el 6, tiene girasol, déjenme checar si se puede cultivar ya, ya, ya podemos cultivarlo, ya podemos cosecharlo, a ver, vamos a comprarlo, pues vámonos amigos, me voy a ir yendo a este terreno, el terreno 6, me voy a ir por este lado, a ver, nos vamos, tiene muchísima hierba, que onda no los, no le tiran nervicida o que onda, algo pasa aquí amigos, porque no, no tiran nervicida estos cuates, y pues no, no está bien eso, nos va a dar un rendimiento muy, muy bajo, este, y pues a ver como nos va, a ver como nos va, vamos a generar muchísimo, muchísimo dinero aquí, más que en los contratos, tenemos, de hecho vamos a ver si hay algún otro contrato, la vamos a dejar aquí cosechando, y nos vamos a ir, ya les mostré, les voy a mostrar mis camionetas, lo que acabo de comprar, acabo de comprar esta poderosa Tacoma, chequenla como arranca, vamos a probarla aquí, órale, mucha diversión esta camioneta, eh, muy poderosa esta pica, caray, ya nos subimos a la báscula, al silo, bueno, vamos a dejarla por acá, por este lado, ya tenemos un cabezal para la clase también rentado, tengo esta RAM 1500, esta RAM GEMI, no es la 1500, es la GEMI, de repente me da lag este, este mapa, es súper pesado, tiene un montón de información, y pues la vamos a dejar por acá, y vamos a ver qué tipo de contratos hay amigos, a ver, contratos tenemos, 78 por escarda, está bueno ese, cosechar el campo 9, Híjoles de, de patatas, rayos, abonar el 17, no inventes, está súper genial este, eh, está bien genial, a ver, se me hace que lo, hay que aceptarlo, a ver, vamos a rentar, vamos, nos va a ir muy muy bien en este, en este, en este día laboral amigos, a ver, vamos a rentar, será bueno rentar el Rubicón, si verdad, a ver este, 36 metros, 27, 48, no, de plano el Rubicón es el, es el mejorcito que hay, verdad, pues vamos a rentar este, pues si, yo creo que vamos a rentar dos, ya lo alquilamos, ya lo alquilamos, y ya tenemos aquí estas dos bestias pardas, véanlos, vamos a comprar un poco de, unos palés de, de abono, híjole, es súper buen contrato ese, eh, a ver, nos vamos a acomodar, están excelente, 428 mil dólares por fertilizar, bienvenido sea ese contrato, eh, no sé si me voy a quedar con este campo, con el campo 6, si me llama la atención, pero, pues todavía no sé amigos, igual y lo vendemos, y compramos en otro lado, pásate, pásate, es que no inventé, vean, vean nada más, son 216 hectáreas a fertilizar, rayos, rayos y centellas, y nos vamos rápidamente aquí al terreno 6, que imagino que ya llenó esta, no, eh, vamos a detenerla, por aquí nos vamos, vamos, ups, hombre, nos regresamos mejor porque, eso al rato nos vamos a tener que regresar, ya que ya hemos brillado, pues no, ¿verdad? aquí vamos súper bien amigos, como que me está encandilando esta cosa, eh, hay muchísima hierba, eh, a ver, voy a contratar al trabajador de pura curiosidad, cuánto pronostica aquí, 233 mil litros, no inventes, es un montón, hey, espérame, ya, préstamela, ahora sí, ahora sí, vámonos, vamos bien de acá, sí, ¿verdad? y ahí llevamos 11, 11 mil litros, vamos a ver a los cuántos se llena amigos, vamos a ver qué onda con eso, me da encandilar, ¿verdad? que sí, ¿no voy dejando nada? no, todo bien, está enorme este terreno, eh, muy muy grande que está, y pues vamos a utilizar, eh, otra máquina, vámonos, está súper grande este girasol, eh, normalmente es más chaparro, más, más, más cortita la, la hierba, la mata, pues, la planta, mejor dicho, y esto está súper grandote, vamos, híjole, ya voy dejando, vamos para atrás, no, bueno, ¿así cuándo vamos a acabar amigos? nos vamos rápidamente a contratar otra, otra máquina, porque se nos va a ser súper eterno esto amigos, estamos gastando un montón en cosechadoras, pero pues así es esto, a ver, vamos a, la ideal, utilizamos la ideal, sí, ¿verdad? mejor la Yondir, esta está mejor, a ver, vamos a utilizarla así, a ver qué tal, a ver si tiene muy buen agarre, y nos vamos con el cabezal, ese no es, es este, ya me ha tocado que los contrato, y los alquilo, y ni siquiera quedan, no hombre, imagínense, estuvo muy bien, eh, como acabamos de desocupar aquí terreno, no vamos a contratar ni siquiera la plataforma para, para llevárnosla, así nos vamos a ir amigos, qué potencia tiene esta máquina, arranca como Ferrari esta máquina, no inventes, vámonos, vámonos, cómo va la otra aquí, híjole, ya se nos hizo bien noche amigos, es que son 40 hectáreas, es demasiado terreno, es demasiado terreno, y pues, a mí me urge, ganar dinero, porque, vamos a hacer cosas increíbles, en este mapa amigos, vámonos, quitamos las intermitentes, Listo ¿No nos anunciaba acá? Uy, uy, uy No, hombre, pues me regreso A ver Vamos excelentemente bien Vamos a cuidar de este lado Y aquí, pues Le vamos a dar un buen rato, amigos Contrata el trabajador para checar cómo van aquellos cuates A ver Híjole, le rinde un montón, eh Le rinde bastante, amigos Mucho que le rinde a estos cuates, eh Los vamos a descargar Que ya hay tolva llena Y pues aquí está el poderoso, ¿verdad? Lo malo es que tenemos Maíz, a ver ¿Cuánto nos van a pagar? Nos dieron una muy buena bonificación, amigos Porque llevé un viaje Y estaba descargando el otro Y pues todavía no No se terminaban Las plantas a cosechar Y de repente ya no me dejaron cosechar Entonces vamos a llevarlo a Port Que es el mejor pagado Escucha nada más el freno de motor de este camión, eh Vamos por acá Acá está Acá está la clase Quedan doscientos milímetros a esta cosa Está carísimo ahorita el girasol, eh Chequen Dos mil trescientos No inventes Vamos a sacar muchísimo, muchísimo dinero de aquí Hay que andar contratos de De cincuenta mil Donde todo el día cosechamos Súper cansado, amigos Pero Lo bueno es que ya tenemos un poco de capital Para poder empezar a A comprar terrenos y cosecharlos Ya necesito un silo Ya necesito un terreno Me hace falta varias cosas Y no hay como trabajar, amigos El día de hoy va a ser el más productivo Vamos rápidamente con la otra Miren nada más Esta chula de moto Freno Ese freno gordo Espeso Qué genial Se escucha, amigos No más Vámonos a ver a la John Deere Cómo va la John Deere Ay, ya nos volcábamos, eh A ver Es que ya no las veo de lejos, eh Uy, está ya casi llena Vamos a ver a los otros A ver Hoy venimos a trabajar Tenemos muchísimas actividades Híjole, estos llevan un montón Chequen Llevan el veintiocho por ciento ya Es muy, muy Muy rendidor esto, eh Y por descartar ¿Cuánto pagan? A ver Coseché el campo nueve Nombre El campo tres Híjole, es un montón, eh El campo tres Son ciento cuarenta y cuatro hectáreas A trillar tal cual Doscientos sesenta Doscientos sesenta mil dólares El campo dieciocho Este también lo podemos hacer, eh Sí, sin problemas Miren, aquí está el campo uno Abonar también Este también lo vamos a aprovechar De una vez Y paga muy bien, eh Ciento ochenta y cinco mil Y ya rentamos dos Rubicón Excelente Después nos vamos al campo diez Luego al campo quince Y pues el diecisiete es el que se va a terminar Aprecien esta belleza Qué hermoso color tiene esta marca, eh Pues vámonos, amigos Vámonos directamente Al camión Porque ya nos va a necesitar Ya casi llena Y el camión está aquí Pues vámonos Uy, no salieron, amigos Se me hace que sí le quedó a la máquina, eh No, no quedó nada Y pues nos vamos a entregarlo Vamos Veintiséis Casi veintisiete mil Litros más Pero qué duramos en este marca, amigos De volada, eh Súper rápido que vamos a llegar Es súper temprano Son las ocho de la mañana Nos tardamos muchísimo En cosechar ese terreno Se tarda uno demasiado, amigos Es súper tardado Digo, son cuarenta hectáreas Si hay veces que duramos un montón de tiempo En Ravenport Cosechando el ocho O el cuatro y el cinco No, hombre Aquí están Mucho más grandes, eh Ni juntos Ni juntos Ni juntos Ahí venía el tren ya, ¿verdad? Míralo Súper despacio Que viene el tren, vean 4,90 kilómetros por hora o más Más de 100 Listo Pues venimos a traer el último Este resto que quedó Vamos a descargar Genial Excelente, amigos Todavía nos dieron Todavía 70 mil 70 mil dólares Casi Pues bueno, amigos Eso fue todo Agradezco su tiempo y atención Y pues Si tienen alguna duda O sugerencia Si les gustó el video Suscríbanse Y denle like Nos vemos, amigos Adiós